Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos en este vídeo vamos a hablar sobre un spoiler del libro del BL Log in Dair, vamos a continuar con la historia de Payu y Rey, así que diciendo esto comenzamos con el vídeo. Antes de comenzar les cuento que en el canal ustedes pueden encontrar otros spoilers con respecto al libro del BL Log in Dair, si aún no lo han visto en la descripción les dejo el link, hay una lista de reproducción en la cual ustedes pueden encontrar el libro completo en orden para que así no se pierdan ningún detalle con respecto a esta historia, así que ahora sí comenzamos. En un vídeo anterior nos quedamos en que Payu había invitado a Rey al cine, esta era una cita. Ahora Rey está en su habitación, se ha cambiado muchas veces, no está del todo convencido, hasta que termina por elegir unos pantalones cortos y una camiseta blanca. Payu llama a Rey y le dice que está frente a su casa, entonces Rey sale de la habitación pensando en lo que sea porque a Payu no le importa cómo se vista. Payu ve a Rey y le dice que se cambie a unos pantalones largos, ni siquiera lo saludó, solo criticó la ropa que desperdició casi una hora eligiendo. Rey se agachó para ver dónde le quedaba mal. Él dice, tengo un poco de bello en las piernas pero tampoco es feo. El gesto hace reír a Payu. Payu le dice, no te enojes ni te ofendas pero si lo llevas te lo voy a quitar. Rey entendió el significado así que subió y se cambió los pantalones. Cuando Payu bajó del cuarto vio que su padre estaba hablando con Payu. Su padre admiraba la gran motocicleta que Payu había traído. Era una gran motocicleta ducati roja. Rey al ver la motocicleta se preguntaba si era la misma que Payu utilizó cuando le cambió la llanta. Rey se preguntó a sí mismo si Payu recordará la primera vez que se vieron. Igualmente no importa, la clave es la relación que avanza a partir de este punto. Te envidio, dijo el papá de Rey. El papá de Rey se sentó orcajada sobre la moto de una manera fría hasta que su hijo se echó a reír. Papá no esté celoso de Rey, después de todo solo puede llevar a uno. Papá solo quiere montar, no quiero ir con ustedes. Rey le dijo, es lo mismo. Rey se subió torpemente a la motocicleta y se dio cuenta que esta era mucho más alta que la moto que solía sentarse. Su forma hizo que él se inclinara hacia adelante tocando la cintura de Payu con desconfianza. Payu le dijo, abraza mi cuerpo con tu brazo. No quieres que te deje caer. El padre de Rey no escuchó esto, solamente estaba de pie, saludando a su hijo y mirando la genial motocicleta. Él solamente quería dar una vuelta por el callejón de la casa. Cuando la motocicleta se alejó, Payu le dijo, no muevas demasiado tus manos. Si golpeas mis piernas, esta noche no garantizo tu seguridad. Rey estaba molesto, quería apretar la pierna de Payu, pero tenía miedo de que Payu cumpliera con su amenaza, así que solamente se acomodó. Se apoyó en la amplia espalda sintiendo que la velocidad aumentaba hasta que se preguntó, ¿hay algo que Payu no puede hacer? Además de ser arquitecto mecánico, es un verdadero activista. Todavía sigue siendo bueno en las carreras. ¿Estás celoso? Preguntó Payu. Rey usó su cabeza con casco para golpearlo ostinadamente. Bueno, tiene una apariencia, un buen trabajo. Incluso, aunque soy su novio, no puedo evitar sentirme celoso. Durante todo el camino, Rey ya no habló, no porque se avergüence de acercarse a su novio, sino por miedo a golpearlo accidentalmente al narcisista y derivarlos a ambos. Cuando llegaron al cine, vieron la película, después salieron. Ellos estaban hablando con respecto a la película que acaban de ver, dejando de preocuparse por cómo otras personas los miraran. Al llegar al centro comercial, Rey se dio cuenta que era el blanco de muchas miradas. Al principio pensó que era debido a la genial Ducati, pero cuando entraron al edificio, se pudo dar cuenta de que muchos ojos todavía se giraban para mirarlos. Hasta que vio a la persona a su lado, dejando claro a quién miraban. Hoy Payu no está vestido como un día de trabajo, ni usa un overall como cuando está en el garage. La figura alta vestida de una camiseta y unos jeans oscuros, una chaqueta de cuero marrón. El cabello que a menudo lo ata de manera casual, ahora está suelto, enmarcando el contorno de su rostro. Luce como un modelo, realmente es un hombre que puede llamar la atención de los ojos de cualquiera. Al principio estaba celoso, pero el hombre guapo fue quien lo cuidó, el que dejó que Rey escogiera la película, que escogiera los asientos, que escoja la bebida y las palomitas. Payu fue quien sostuvo todo eso en sus manos para que Rey no se canse. Al entrar al cine, dejó que Rey escogiera los asientos y mientras que miraban la película, él sostenía su mano, manteniendo su calor. Rey estaba preocupado por si algún conocido los veía tomados de la mano en el cine, pero Payu es un buen compañero para ver películas, porque la otra parte se concentró en el contenido escuchándolo susurrar emocionado. Era la primera vez que vieron una película juntos y terminó con una buena impresión. Con esta persona que se preocupa y me cuida así, podría venir a ver películas todas las semanas. Bueno, si aún no he comenzado la universidad. Payu le pregunta, ¿tienes hambre? Rey dice, mucha, ¿y qué quieres comer? le pregunta Payu. Oye pi, no consientas mucho a Rey, Rey se echará a perder. Rey dice esto y se pone a pensar en que todo el día él estaba eligiendo, mientras que Payu solamente sonreía. Payu le dice, está bien, pero antes de que Rey se echa a perder, lo voy a traer a los buenos hábitos. Entonces dime, ¿qué quieres comer? No tienes que poner esa cara, realmente quiero que te diviertas. Al final de la oración hace sonreír a la persona narcisista, pero solo estar juntos es divertido. Rey contesta, ¿comida coreana? Payu miró a Rey y le dijo, ¿pero no es suficiente con esta cara coreana? Payu preguntó en broma, pinchando las mejillas del chico de ojos grandes que se apresuró a alejarse. ¿Por qué bromeas? dijo Rey. No estoy bromeando, solo estoy actuando tierno. Rey al verlo lo agarra del brazo y lo lleva al restaurante, el cual él quería. Rey no se había dado cuenta de que estaba acostumbrado a tocarlo más públicamente, lo cual no es malo. Al contrario, ese es bueno porque Payu sí quiere, pero no quería que Rey se sintiera mal. A veces él siente que Rey está asustado porque ambos son hombres y a pesar de que le guste molestar a este chico, definitivamente no quiere verlo con mala cara. Quiere que se sienta bien con esta relación que ellos tienen. Payu no solamente quiere divertirse, sino que quiere ir más allá. Esta idea se pone a prueba cuando ambos entran al restaurante tomados de la mano. Rey se queda asombrado al ver a una persona. Con esto terminamos en el próximo vídeo les voy a contar qué pasa más adelante con qué personas se encontraron en el restaurante coreano. Terminamos por favor si les gustó el vídeo dale me gusta, también suscríbanse al canal, déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi instagram si es que desean ustedes. Por ahí me pueden seguir. No se olviden por favor de compartir el vídeo y pues cuéntenme con qué persona creen que se haya encontrado Rey. Terminamos también no se olviden que en el canal pueden encontrar otros spoilers con respecto al libro del bien Lock in the air. Así que me retiro. Bye bye. Cuídense mucho.